Los venezolanos, los que tienen que resolver sus diferencias y para esto tienen las vías democráticas y nosotros venimos aquí para que las elecciones salgan bien, para que sean transparentes, para que sus resultados sean aceptados como prueba de la reiteración del compromiso democrático de los venezolanos, que es un compromiso que viene desde las épocas de la independencia. Y traemos importantes figuras, entre ellas el representante especial de UNASUR, el expresidente Leónel Fernández, tres veces presidente de República Dominicana, fue presidente de la Cumbre de Río, una persona estudiosa, preparada, con un gran poder de sindereces y de ponderación. Confiamos en sus condiciones, querido presidente Leónel, para llevar adelante esta misión histórica. Sabemos que él representa como Caribe al Caribe dentro de UNASUR y en UNASUR, qué más Caribe que Venezuela, de tal manera que ese vínculo profundo entre UNASUR y el Caribe va a quedar reiterado con la presencia de esta personalidad de la región que honra a quien fue su maestro, que era el presidente Bosch. Así es que confiamos plenamente en su capacidad y en su ponderación. Y de la misma manera está José Luis Exeni, que ha sido seleccionado como coordinador técnico, él es magistrado del Tribunal Electoral de Bolivia, ha sido seleccionado como la persona que tendrá su cargo llevar la interlocución técnica con Tibisay Lucena, que es una de las protagonistas de esta tarde, que lleva, tiene a su cargo el Consejo Nacional Electoral. Estoy seguro, Tibisay, de que también tendremos en usted un claro respaldo para que estas elecciones salgan bien y para que de ellas resulten lo que todos esperamos de las mismas. Para mí es un motivo entonces venir a cumplirle a los venezolanos con este compromiso que hicimos. Nosotros fuimos invitados como observadores internacionales, sabemos la responsabilidad que tenemos en tal condición y estamos seguros de que no vamos a ser inferiores a esta.